¿En qué piensa usted cuando ve una ambulancia con sirenas activadas en la calle? Puede ser en accidentes, muertos, personas graves. Hoy hacemos una radiografía al primer semestre del año, donde la Benemérita Institución brindó sus servicios 1,593 veces. A la comunidad le presentaron el servicio 1,418 veces. También se colaboró con la Caja en 105 oportunidades y al Instituto Nacional de Seguro 70 servicios en los primeros seis meses del año. Si lo hacemos en kilometraje, las ambulancias de la Benemérita Institución recorrieron 104,727 kilómetros. Es el promedio que manejamos más o menos durante todos los años. Cada año pues obviamente hay un aumento en servicios porque cada vez la población es más y las necesidades son más, pero ahí manejamos ese promedio. Pero una salida, digamos, corta aquí cerca del centro, anda derrumbando los 100, 150 mil colones y contando todo lo que lleva el vehículo, la capacitación del personal, los insumos, pólizas y todo lo demás. Durante este lapso de seis meses, 23 personas fallecieron. El desglose dice que se atendieron 375 urgencias médicas. Los traumatismos ocuparon el segundo lugar con 166. Como decíamos, 23 personas fallecieron y 15 fueron atendidas inconscientes y 4 con heridas con arma blanca o de fuego. Anda, un promedio, un promedio normal. Han bajado un poco con respecto a años anteriores. La cifra de muertos por accidentes de tránsito, gracias a Dios han bajado. Hace dos, tres años, pues el número era mayor. Parece que ha habido una disminución. Esperemos que sea la tendencia que continúe durante este año. Un apartado que siempre es foco de acción por parte de los cuerpos de rescate son los accidentes de tránsito. Se atendieron 162, siendo las colisiones las que encabezan con 92 casos. 48 fueron vuelcos y 22 atropellados. El tipo de carreteras, la cantidad de vehículos que hay, tenemos muchos vehículos. También las vías, bueno, estamos hablando de la interamericana, la carretera del Cerro de la Muerte, la ruta dominical, rutas como Pejiballe, San Pedro, que son rutas muy transitadas. Y pues sus características, muchas curvas y todo lo demás, pues representa ciertos riesgos, ¿verdad? Entonces, sí, colisiones hay bastantes. Gracias a Dios, la mayoría de colisiones, pues, en la mayoría no hay heridos graves, pero sí, sí se atienden muchas personas. Normalmente también porque un vehículo van dos, tres personas. Entonces, cuando se da la colisión, pues, tenemos que atender a todas las personas que van dentro del vehículo para descartar, ¿verdad?, que tengan alguna lesión. Las falsas alarmas no pudieron faltar. Un total de 17 llamadas entraron a la sede Pérez Celedón, sin ningún tipo de autenticidad, y cada una de ellas fueron investigadas para multarlas. Es lo que decía, hay personas que pasan, ven un carro en una orilla y ya llaman a 911. La gente no, no sé, primero no investiga qué es lo que pasó. Incluso muchas veces nos han llamado dos, tres veces por la misma situación. Otros que llaman, pues, para dar bromas también, que es un poco, pues, complicado también. Igual, tenemos que hacer la salida porque hay que investigar, hay que ver si de verdad amerita o no. Y muchas veces llegamos y, incluso muchas veces llegamos y la persona ya no está, ya se ha ido, cosas así. Pero otro de los aspectos que más ocupa la Cruz Roja en nuestro cantón son los llamados casos médicos y los números lo dejan claro. Un total de 312, intoxicaciones 65 casos, problemas de respiratorio 56, crisis convulsiva 53, el comportamiento normal fueron 40 casos, presión arterial 32 y problemas cardíacos 16 casos. Estos tienen la particularidad en que muchas ocasiones no requieren la presencia de la Cruz Roja, pero aún así se invoca la presencia de la Benemérita Institución. No todos los casos ameritan, no todos los casos tampoco ameritan ser llamada a la Cruz Roja. Nosotros vamos a atender muchas situaciones, personas que tienen síntomas de edad hace 3, 4, 5 días, dolor de cabeza, dolor de estómago, y que al final se esperan esos 4, 5 días para llamar a la Cruz Roja. No es una emergencia, es una cuestión que se puede evacuar de otra forma, se puede trasladar. En cuanto a temas económicos, las entradas y salidas para la Cruz Roja las dejó tablas en el primer semestre del año. En cero, realmente los gastos han sido bastantes, vemos que ahí representan sobre todo los gastos de mantenimiento de vehículos, de equipo y de planilla, de personal, son los altos más elevados, y con lo que hemos hecho traslados y todo lo demás que ha ingresado, más lo que ha ingresado cuando es público, hemos salido como lo dice así, la palabra tablas para este año. En el primer semestre no se atendieron ni desastres naturales, evacuaciones ni secuestros. Ahora usted, cuando vea una ambulancia, tendrá múltiples opciones para pensar cuál será la emergencia. ¡Gracias!